La lucha contra la violencia de la localidad de Minero La lucha contra la violencia de la localidad de Minero La lucha contra la violencia de la localidad de Minero La lucha contra la violencia de la localidad de Minero La lucha contra la violencia de la localidad de Minero La lucha contra la violencia de la localidad de Minero La lucha contra la violencia de la localidad de Minero La lucha contra la violencia de la localidad de Minero